J.P. Hernández arremete contra Petro y lo compara con Bukele. Si hubiera nacido en El Salvador seguramente estaría encerrado en una megacárcel. El congresista aseguró que si Bukele hubiera nacido en Colombia, Gustavo Petro no sería presidente de Colombia. En las últimas horas, el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, arremetió fuertemente contra el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionando su baja favorabilidad y desaprobación. En este mensaje también lo compara con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, el congresista resalta que la aprobación del presidente Petro es apenas del 26%, en marcado contraste con la abrumadora aprobación del presidente salvadoreño que alcanza el 99%. Acompañando el video, J.P. Hernández escribió un mensaje contundente en contra del mandatario colombiano. Si Gustavo Petro hubiese nacido en El Salvador, seguramente estaría encerrado en una megacárcel. Además, añadió, si Nayib Bukele hubiese nacido en Colombia, seguramente Petro no sería presidente. Este comentario surge después de que la firma encuestadora Sig Gall reveló los resultados de la última encuesta de opinión sobre la popularidad de líderes latinoamericanos, situando a Nayib Bukele en el primer lugar entre los presidentes en ejercicio. Gracias. Gracias.